Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí En mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Levanten sus manos y diganle Señor gracias Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la honra Y recibe toda la luz Precioso Hijo de Dios Señor Aleluya Oh Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la luz Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios A mí 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 Señor No harás una vez más A mí 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 Si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar sus manos libre sería yo sé si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera oír su voz si tan solo pudiera acercarme a él libre sería yo sé levanta tus manos a Dios porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador y si tan solo tocar el borde de su manto levanta tus manos y tócale si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar tus manos Señor libre sería yo sé yo sé porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador si señor solo necesito una mirada tuya a Dios porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador su nombre es Jesús levanta tus manos y recibe a Dios recibe a Dios oh si recibe recibe él está aquí él está aquí recibe oh si y luego amigo porque delante de ti porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador jesús 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 nombre sin igual suavemente dile al señor jesús 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 nombre sin levanta tus manos y dile a tu señor jesús 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 nombre sin igual levántalas y dilo conmigo jesús 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 Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Música Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Rebusé mi corazón con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Creemos a mi corazón con palabras de amor Dirijo al Rey mi corazón Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración Mi boca mi corazón Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado Eres el más deseado Porque sobre ti la gracia se derramó Eres el más hermoso Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti, eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti, eres el más hermoso, de los hijos, de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó, sobre ti, eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti, la gracia se derramó. Sobre ti, la gracia se derramó, porque sobre ti, la gracia se derramó. ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres, Dios, tanto así? Así que sea Dios para ti en este momento. Hijo, quiero tanto en jugar tu llanto, quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios. Hijo, quiero ser tu Dios. ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte mío. Yo quiero envolverte en mis misterios, en el manto de mi gloria. Voy a desenrollar el rollo santo, cambiar tu historia. Yo voy a hacer de ti vaso de honra. Yo voy a avergonzar los que te humillan. Y darte victoria. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres tanto así? ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto en jugar tu llanto. Quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Quiero hacerte mío. Hijo, quiero ser tu Dios. Hijo, quiero ser tu Dios. ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, tanto, tanto Hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera, quisiera ahora mismo Quisiera ahora mismo te pudiera ver Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia, en tu presencia Señor Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero estar aquí Yo quiero estar aquí En tu presencia, en tu presencia Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia, en tu presencia En tu presencia, en tu presencia Señor Tú eres mi delicia Señor Tú eres mi delicia Jesús Jesús, Jesús, Jesús Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia Solo en tu presencia En tu presencia Señor Solo en tu presencia Conocerte para mí Fue lo mejor No tenía una razón Para vivir Con el tiempo descubrí Que sin tu amor No tenía una razón Para seguir Reconozco que de ti Yo me aleje Sin medir las consecuencias De mi error Y la angustia que me agobia Al pensar En que vivo en este mundo Sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido, mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar Vuelve a habitar Mi corazón Sentir que vivo Con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso Fue conocerte Me brindarás de tu amor Y tu perdón No he querido que te alejes Más de mí No, no Pero ya no Pero ya no aguanto más Estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido, mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Vuelvo a empezar Yo sin tu amor No puedo más No puedo más Pero regresa una vez más Solo te pido, mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Esta canción va dedicada Pa' tu el que me escucha Pa' aquel hermano Que no aguanta su lucha Se van las fuerzas Y la presión es mucha Pero en tu barca Jesús, Cristo te escucha No tengas miedo, hombre De poca fe Que aunque no veas salida Obrando está él En la tormenta Tus ojos van a ver La manifestación De su inmenso poder Tú estás dotado De un espíritu guerrero Puede venirse el mundo Pero tu fe te acero Sigue confiando Ganarás esta batalla Aunque se te levanten Miles de murallas Jesús no dijo Que era fácil el camino Pero sí dijo Que siempre estaría contigo Que aunque en el mundo Tuvieras mil aflicciones En él tendrías mil y una soluciones Dios te asegura Pasarás al otro lado Vas a ver el poder de Dios manifestado Y aunque tu noche se torne muy oscura Sonríe que Tu victoria está segura Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Él no es hijo de hombre para arrepentirse Ni hijo de hombre para mentirte Si él lo dijo no fallará Su palabra seguro se cumplirá Si se levanta y sembra a veces la marea Si con mucha fuerza el viento azota tu barca Dile a tu espíritu que solo crea Que Jesucristo toda tempestad la calma Hoy yo declaro que Dios te sustentará Y que el aceite en vasijas no escaseará más No morirás sino que vivirás Y contarás las obras de Jehová Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá I'll be on the track 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 Gracias. Gracias.